... ... ... ... ... Un momento bárbaro No solamente de él, sino también de sus chicas Falcioni es el único ex arquero que como director técnico ha ganado dos títulos y son muy pocos los arqueros que han participado del éxito de sus equipos Alguien recordaba Fernando Bello Que en 1948 Ex arquero salió campeón con Independiente A ver Julio Perdóneme, ¿no vino la Luli para acompañar a Moche? Sí, que está, vino Está por allí atrás, ahora la vamos a mostrar ¿Y la Chechu vino? Sí, vino también Bueno, Falcioni, este es uno de los momentos por los que Vale la pena conseguir esto Un gran disfrute Con mi familia, con mis hijas Sí, siempre que hablas de tus hijas se te cae la baba Sí, acá está Sí, se lo merecen ellas, porque son buenas hijas Julio, es un momento ¿Es diferente esto a lo que hiciste con Banfield? Otra historia Otra historia Ahí está Julio César Falcioni, el técnico del campeón A ver si me permitís, Marcelo Porque me voy a acercar al hombre Récord de Boca Sebastián Hagan nota a las chicas Estás dando la vuelta olímpica Te vas a convertir en el hombre con mayor cantidad de vueltas Con la camiseta de Boca Sí, la verdad que increíble Y bueno, es una alegría enorme para mí en lo personal Y también por el logro que se logró Y un poco agradecerle a los muchachos todos los esfuerzos también que han hecho ¿Te vas a emocionar cuando ingreses, cuando te digas Falcioni que tenés que entrar? Sí, tengo muchas ganas de jugar un rato, hace mucho que no juego La verdad que si me toca Trataré de hacer lo mejor posible Pero esta cancha siempre te emociona ¿Cómo se llama? Benjamín Suerte Gracias Sebastián Bataglia Sí, ya nos dimos cuenta Las chicas, che No han entrado las chicas Los jugadores le puedes hacer hoy, mañana, pasado El campeonato que viene ¿Y a las chicas cuándo le vas a hacer? Vaya Benedetto, vaya de parte mía, tranquilo Este también gordito, vaya No honestan ni Luli Pero le voy a preguntar a la hija de Falcioni, si me permiten Ahí está Román también Abrazado A ver A Rodríguez A ver A Clemente ¿Cómo anda? Muy bien ¿Cómo te llamás? Natalia ¿Natalia qué? Natalia Falcioni Dígame algo del papá Ay, muy orgullosa, estoy feliz Estoy muy feliz, se lo merece A ver Bení, ¿cómo te llamás? Laila Laila ¿Cómo es papá? Es el mejor papá del mundo Y como entrenador, ¿cómo lo definís? De 10 De 10, mirá todo esto Gracias A ver, Bení, Bení, porque se acaban de perder el beso Hola, Chechu, ¿cómo estás? Bien, acá, acompañando a Darío con la familia Sé que se me hace costumbre lo del beso Ya fue el otro día, ahora de nuevo Ojalá empecemos a hacer tábala Ojalá, ojalá, ojalá Que no le pase lo mismo que el arquero de Real Madrid Dice que no te pase lo mismo que el arquero de Real Madrid No te entiendo, Araujo, ¿qué decís? Que no pase lo mismo que qué? Que el arquero de la selección De la selección de España Ah, y tuvo, el beso tuvo mucha comparación Pero yo digo que no, que no, no se tiene que comparar para nada No, pero después finish, eso es lo que quise decir Guarda No, Araujo, él siempre está con la cosa mala Dice que después hubo finish Vos no tenés finish Vos ya estás pensando en un altar, ¿no? Ojalá, ojalá Igual primero tiene que haber un noviazgo Dentro de todo, de un par de años Y después ojalá que llegue el casamiento Nosotros lo conocemos jugando al fútbol ¿Cómo es, Darío? Ah, es un sol La verdad que es una persona increíble Y creo que el hombre que toda mujer García de la selección ¡Gracias!